El hermano Isidoro Lezcano Guerra fue el fundador de la Congregación de Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, erigida canónicamente como Instituto Religioso de Derecho Diocesano el Jueves Santo del año 1989 por Monseñor Carlos Amigo Vallejo, entonces arzobispo de Sevilla, el mismo que en el año 1975 y siendo arzobispo de Tánger, le diera carta de identidad en la Iglesia, erigiéndola en Piaunión. Nacen de manera muy simple, como todas las cosas de Dios. Los hermanos franciscanos de Cruz Blanca somos de espiritualidad franciscana, vivimos el carisma de nuestro padre San Francisco de una manera más actual, viviéndolo cerca de los más pobres y necesitados. Nuestro fundador, el hermano Isidoro Lezcano, nos pedía que para conocer al pobre de verdad, había que vivir muy cerca de ellos. Y eso es lo que hacemos los hermanos de Cruz Blanca, poner en práctica las obras de misericordia, obras de misericordia corporales y espirituales. El pensamiento de Isidoro Lezcano siempre estaba puesto en Dios, ese Dios que sale a nuestro encuentro todos los días, en mil pequeños detalles. Hoy lo seguimos teniendo presente entre todos los que forman esta gran familia, que siguen a pies juntillas su llamamiento. Ya nos decía también nuestro fundador, Cruz Blanca no es para todos ni todos son para Cruz Blanca. No porque seamos exquisitos ni tremendamente rigurosos, pero es una vida que es complicada. Es una vida en la que tocamos al Cristo sufriente, es una vida en la que estamos atendiendo a personas que la vida les ha dado muy maltrato, vienen muy heridas. Y cuando una persona está muy herida y muy maltratada, muchas veces al comienzo es difícil el trato con esas personas. Hacer cambiar es muy complicado. Por eso el lema de Cruz Blanca, que queremos hacerlo vida cada día, es familia que acoge, que acompaña y que transforma. Pero esos tres pasos hay que darlos cada uno en su tiempo. Para nosotros es importante siempre hacer vida lo que nos dejó nuestro fundador, el hermano Isidoro. En todo momento ser memoria y profecía del mandamiento nuevo del amor. Amaos los dos a los otros como yo os he amado. Hacemos memoria, recordamos este mandamiento cada día y somos profecía. Anunciamos y demunciamos que este mundo solamente se podrá cambiar desde el espíritu de la bienaventuranza. Y eso lo hacemos en familia, en común. Todos los que queremos una Cruz Blanca y una sociedad nueva. Nuestros residentes en casa familiar son los que están en el centro de todos los cuidados y proyectos. Los hermanos son los padres y nosotros, voluntarios y trabajadores, pues somos esas patitas también, o esos hermanos que estamos alrededor de los residentes. Somos una familia porque el hermano Isidoro Lezcano, nuestro fundador, así lo quería. No quería un hospital, ni quería que se llamase un hospicio, ni un hospital ni nada. A él le gustaba llamar casa familiar. Y la verdad que es muy gratificante porque tú allí colaboras, tienes opinión. No sé cómo decirte, es que funcionamos como una familia. No, nos peleamos también, por supuesto, eso no cabe duda, pero siempre está lo más importante, el fondo, el residente, el asistido. Mucho ha pasado desde que Isidoro Lezcano iniciara esta obra de Dios y el paso del tiempo nos lleva hasta a una gran familia franciscana, atendiendo distintas necesidades. Por ello nace la Fundación Cruz Blanca, con la finalidad de prestar apoyo a las casas familiares y a los programas, en las áreas que necesitan mayor coordinación. También apoyo técnico en la gestión de programas y búsqueda de financiación que sirvieran de ayuda económica a las casas familiares. Lo que es la fundación, pues lleva más la parte social y la parte de empleo, pues digamos que es un poquito todas esas cosas a las que las cosas familiares no pueden no pueden llegar porque están dedicadas exclusivamente cada casa a su población. Entonces, pues desde la fundación trabajamos con todos estos colectivos que también tienen necesidades en el día a día. Para mí es un privilegio poder trabajar donde trabajo. Creo que tengo unos compañeros estupendos y bueno trabajamos todos pues con el carisma de Cruz Blanca, con el lema de familia que acoge, acompaña y transforma y creo que es lo que intentamos dar a nuestros usuarios en el día a día. Lo que trabajamos es todo el sector de los menores, desde que pues el apoyo escolar, el ocio y tiempo libre, pues todas estas cositas que creemos importantes pues porque siempre vemos que el tema de prevenir dentro de la infancia pues favorece mucho que luego en el desarrollo de la persona en el día a día pues sean siempre pues personas felices, que sean personas íntegras y que sean buenas personas el día de mañana. Es tal la variedad y realidades distintas que se atienden desde Cruz Blanca que es necesario reunirse y poner en común el carisma y la misión, reflexionando lo que les une como familia para afianzar puentes y promover una red de solidaridad. La familia Cruz Blanca nos reunimos cada tres años, nos encontramos cada tres años para compartir experiencias, para cumplir los objetivos de entre nosotros estrechar los lazos que nos unen y esta familia se reúne no solamente para verse sino para compartir experiencias. Cruz Blanca está llena y esta es la suma de muchas experiencias, de muchas personas que en ámbitos diferentes atienden a personas con necesidades diferentes. En nuestras filas tenemos gente de otras religiones, no solo católicos y cristianos, hay musulmanes, hay hebreos, hay personas que incluso dicen que no creen, pero yo con esto siempre tengo esa cosilla de que no creen en nada pero vienen un año, otro año, otro año y me acuerdo aquello que decían, algo tiene el agua cuando la bendicen. Dan razón de ser a muchas personas el poder vivir en esta familia de Cruz Blanca. Nos encontraríamos personas que atienden a discapacitados, a mayores, a personas con dependencia, a personas con salud mental, a aquellas personas que se acercan a las mujeres que están en situación de prostitución, a aquellas personas que son víctimas de la trata de seres humanos, a aquellas personas que se acercan a los que están sin hogar, a los que están excluidos en las calles, en fin, todas esas realidades en las que Cruz Blanca se hace presente y donde se hace presente el carisma de Cruz Blanca, de estar cerca de los que más nos necesitan. Creo que dentro de la Iglesia estamos en un momento de mucha esperanza, tenemos un Papa que nos habla de una primavera de esta Iglesia, que nos habla también del papel de los laicos dentro de la Iglesia y esta misión compartida no se trata solo de compartir unos objetivos, se trata de compartir una espiritualidad, una manera de hacer, una manera de vivir el Evangelio. Tuve la oportunidad este año, gracias a los hermanos, de poder ir a Marruecos a conocer la realidad de allí, de Ceuta, en el barrio del Príncipe, y aunque todos trabajamos en una misma línea, con una misma metodología de trabajo, que es la que piden los hermanos, la verdad que para mí fue una oportunidad maravillosa poder conocer otras realidades y poder conocer otras formas de trabajar diferentes a lo que es en Zaragoza, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Tuve la suerte de que me mandaran a la casa de Tanger, voy camino de hacer seis años ya allí en medio del pueblo musulmán, del pueblo marroquí, y bueno, que comentarte, para mí es una experiencia increíble. Viví donde nacimos, 50 años después seguimos estando de la misma manera que como empezó todo, o sea, la forma de ser del pueblo marroquí sigue siendo el mismo, la acogida, la atención, o sea, es un pueblo que se da, se da, se da, ¿no? Y la verdad que me siento querido y respetado, o sea, que estamos trabajando con mucha gana, con mucha ilusión, son muchos los proyectos que llevamos, que son cinco los que estamos llevando ahora mismo, y bueno, pues la verdad que es increíble. También es verdad que tenemos la suerte que pasa mucho voluntariado que viene de España, por allí, por nuestra casa familiar, que también viene desde la raíz de la congregación, y bueno, pues para nosotros es increíble. Yo tengo una historia dentro de los hermanos de la Cruz Blanca desde muy niño, desde que tenía 10, 11 años. Ahora ya con 33 años estoy acompañando los equipos y personas y conozco la raíz de Cruz Blanca, conozco el carisma y de una u otra manera hay un sentido de pertenencia. Y yo creo que es un amor que nace y que nos permite a nosotros seguir adelante y seguir tirando esos proyectos, porque hay muchas personas que estamos cambiando la vida para bien. En este encuentro internacional nosotros vamos a mostrar la otra cara de que estamos haciendo nosotros en Venezuela, que en medio de esa crisis, cómo nosotros podemos innovar, cómo nosotros buscando primero un desarrollo en nosotros mismos, cómo podemos innovar y cómo podemos cambiar y hacer las cosas diferentes. Los tiempos de crisis también salen las mejores oportunidades y nosotros como Cruz Blanca estamos innovando, estamos cambiándole la realidad a más de 600 personas que dependen de los proyectos de los hermanos de la Cruz Blanca. Y sencillamente lo que estamos aplicando es el valor de la justicia, que es garantizarle las condiciones básicas al ser humano, un plan de alimentación que puedan comer dignamente, un plan de medicación con ayudas nacionales e internacionales, con fundaciones, muchos colaboradores, que están ahí codo a codo trabajando con nosotros para garantizarles esa medicación, esos tratamientos médicos a esas personas que están con nosotros allá. En este encuentro vamos a presentar la memoria anual, la memoria de 2018, y nos hablará de una realidad muy grande, muy extensa, una realidad de un cuidado de 19.000 personas, atendida por más de 1.600 voluntarios y atendida también por 900 trabajadores. Y detrás de todo eso también hay un trabajo profesional, hay un trabajo del día a día, sobre todo de cuidar a los equipos, porque las personas que cuidan los equipos yo creo que son la joya de las instituciones. En este encuentro reflexionaremos sobre aquellos campos donde Cruz Blanca debe estar presente o donde debe reforzar sus esfuerzos en el tema de la trata, sobre todo la trata masculina, algo que no está muy visibilizada, en el campo de la enfermedad mental, en el campo de los menores no acompañados, en el campo de los dependientes. Todo esto nos lleva a una reflexión, cómo podemos ser en memoria y profecía en la actualidad. Muchas son las historias compartidas y que pasan cada día por las casas de los hermanos de Cruz Blanca. La bondad, la entrega, la dedicación y generosidad absoluta se hace presente en cada uno de los miembros de esta gran familia. Sin todo ello, la Cruz Blanca que llevan los hermanos, colgada en su pecho sobre el hábito gris, no brillaría cada mañana, cada tarde, cada noche, cada día, como la vemos brillar, con la única memoria del Evangelio de la Misericordia. Para nosotros también es un descubrir, ¿no? Ves que todo está en donde estamos, estamos haciendo un trabajo que por muy poco que sea, está llegando a la gente, ¿no? Y entonces creo que también eso es importante porque a nosotros nos carga también un poquito las pilas. Tenemos esa alegría de recibir a las personas que llevan más de 40 años y también a los que apenas hace dos meses que empezaron. A todos les animamos a seguir, a continuar, a dar su vida, que es lo que al final hacemos todos, ¿no? Entregamos lo más precioso que tenemos, nuestro tiempo, nuestra vida, para construir un mundo mejor. Hoy estamos buscando todos, buscamos experiencias fuertes. Las esperamos pues haciendo puenting o haciendo, escalando grandes montañas. Hay una experiencia muy fuerte que es la de darse a los demás. Yo invito a todos a que se den a los demás. La mejor experiencia que pueda tener en su vida. A este encuentro traemos muchísima ilusión. Es, como ves, el barco es un poco el símbolo de la canción que este año nos va a guiar, que es la de Macaco, que es como una marea o algo así se llama. Porque aquí traemos todo un poquito de ilusión, un poquito de seguir trabajando en todos los proyectos, que se pueda seguir y porque realmente todos estamos aquí, en el mismo barco, remando, como dice Macaco, todos a la vez. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue. Y el mundo repite, repite, repite. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue. Y el mundo repite.